Las carreteras que unen al poblado de Cabañas con la cabecera municipal Mariel y con la cabecera provincial Artemisa se encuentran en pésimo estado desde años atrás. Solo los 20 de noviembre, en que se celebra el Día de los Mártires de Cabañas, les echan tierra a los baches, arreglos que duran poco por no ser de calidad. También en el poblado vemos que la mayoría de las calles se encuentran en pésimo estado. Desde el mes de abril han comenzado a rellenar algunos baches y echar sobre ellos una capa de asfalto. El arreglo capital que requieren las carreteras no acaba de aparecer. Algunos vecinos comparan irónicamente los parches que ponen a sus carreteras con los que el gobernante Raúl Castro impone a la maltrecha economía cubana. Gracias. 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 Gracias.